Música 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 Si me esfuerzo va a hacerlo, pero mira mi amigo no tienes que tenerlo, porque en este camino tu dolor no puede Música Si me esfuerzo va a hacerlo, pero mira mi amigo no tienes que tenerlo, porque en este camino tu dolor no puede Música Música No puedo verte, nada ya, se va a tener que sin importar lo que le puede abandonar Aunque el mente no pueda aguantar Y en tu viento la verdad Hoy tu voz es conmigo No estaré solo, nunca más Estaré siempre conmigo Y en tu viento la verdad Hoy tu voz es conmigo No estaré solo, nunca más Estaré siempre conmigo Siempre conmigo Una tocada improvisada esta Gracias por ver el video